La actual ley contra el lavado de dinero y activos data de 1998 y según algunos diputados es una ley obsoleta que debe ser derogada. Es por eso que desde octubre del 2018, cuando el exfiscal Douglas Meléndez presentó en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Dinero y Activos, los parlamentarios de la Comisión de Seguridad iniciaron con la discusión. Nosotros estamos haciendo esta ley para que el fiscal tenga los instrumentos necesarios para poder combatir el lavado de dinero. Lo que saquemos en esta ley va a ser de aplicación nacional y va a ser un esfuerzo de país. Hoy la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa invitó a representantes de la Fiscalía General de la República, de la Superintendencia del Sistema Financiero y otras instituciones para continuar con el análisis de la ley de lavado, ya que de 105 artículos a la fecha los diputados solo han discutido 25. Sin embargo, hoy tras la falta de consenso en las partes involucradas, los miembros de la Comisión de Seguridad decidieron iniciar de cero nuevamente la discusión. Para que dentro de 15 días podamos comenzar nuevamente por el artículo 1, con todo esto ya consensado. Hoy, a pesar de que hemos avanzado hasta el artículo 25 de la ley, han habido algunas inquietudes que tienen que ver con temas que son más que de forma de fondo. El impase es que en todo el articulado había muchas observaciones que daban a lugar a pensar de que no estaba consensada la ley o que no estaba bien redactada. Y no pueden ser las estructuras del Estado, la Fiscalía o la banca misma las que se opongan a la aplicación severa, firme y categórica del imperio de la ley. Empezar de cero el análisis de la ley no fue una noticia del agrado de algunos invitados. Nosotros hemos trabajado, como dice Mónica, un poco más de dos años, donde se reunieron a todos los sectores y prácticamente todos emitieron su opinión y artículo por artículo se fue revisando. En varias de las reuniones acá hemos denotado que hay propuestas que están explícitamente contrarias a lo que dice el GAFE. No quiero entrar en detalles, pero cada uno de los que hemos estado acá conoce de esas propuestas y creo que eso no puede ser permitido porque vamos a perder más el tiempo y estamos ya contra el reloj. Los diputados señalaron que si bien es cierto la ley es necesaria, no hay prisa para aprobarla porque dejaron claro que lo que pretenden es no dejar ningún vacío en esta nueva ley de lavado de dinero y activos. Al final lo que queremos no es correr sino que tener una buena ley y por supuesto ahorita esta discusión está a nivel técnico. No se le puede dar gusto a todas las instituciones a que queden redactados los artículos como le conviene a la institución, sino como le parece al Fiscal General. Según el anteproyecto de ley, esta normativa permitirá que el país cuente con un sistema preventivo de control, sanción y combate a lavado de dinero y activos. Además, cumple con estándares internacionales como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.